¡Aquí va, ya se cortó! ¡Aquí va, ya se cortó! ¡Joy yace en un montón de escobros! ¿Qué tipo se apresura para ver qué encontrarán dentro de atrás? ¿Ya se va a hacer? ¡Está comprendido, pero no he ido! ¡Joy competido a un golpe de 18.000 kilos! Solo esperaba que me dijeran que lo había soltado. Y cuando escuché el golpe, tenía el auto venir. Puse a ver una especie de brillo rojo y una defensa. Y bueno, dije... Me golpeó... muy duro. Ahora bien, yo aquí el duro. Luego golpeé... ¡Bang! Y lo último que sentí antes de ver... Ya saben... ...las de pareja y demás fueron latillos cayendo de encima. Era como un piquito. Hoy jamás ha sido atacado por unos sonriscoles detrás. Pero después de esas pruebas... ...no hay duda de que se atrasen un gran ruido. Ah, ya saben... No hay duda de que se atrasen de encima. Aunque no se atrasen... ...no hay duda de que se atrasen un gran ruido. ...no hay duda de que se atrasen un gran ruido. Y ya sabéis, lo hago que se tapas del fuerte.